¡Empiezo el partido, eh! ¡Dios mío! Empezamos atacando, ¿no? Va, va, va. No creo que cabe. Ha llamado gordo el tío. Está bastante contento el equipo español de poder jugar en este mapa de Lotus y más desde el ataque. Intentando coger el orbe, volver para atrás. Cuidado con los Red Bulls estos de aquí en medio. Al revés. Ahí. Vale. Vamos a hacer el retic. Hay dos personas. Cuidado, esto es malo. ¿Habla tú? No, esto es malo, esto es malo. Ahora, ahora. Pero pégate el micro, no lo tienes pegado. ¿Puedo pegármelo? Ahora, ahora. ¡Hala, te agafes! Tuvo que responder acabando con Sassy, pero han quedado muy debilitados. ¡No! ¡Hala! ¡No me lo puedo creer! ¡En la primera ronda no! No comienza bien la vaina. Aquí empieza el partido, y que te hago un ace en pipas, es bastante anticlimático. A nivel enemigo, ¿cómo coño te sentaría eso? Te la pela, ¿no? Sí, te la pela. Te la pela, pero a ti… No, o sea, este tío… Cuidado. 1-0 en el marcador. Es que se hace otro ace ahora. De hecho, eso es un pick con ego, ¿eh? Sí. Mira cómo les han baiteado para que se den la vuelta y pillen A. No, pero no se lo creen a mí. Hostia, qué animal. ¿Qué ha pasado con eso? Él se ha vencido. ¿Qué? Eso lo puedes poner como antes. Hay que volver a separar el sofá. Espérate, tenemos que ponernos para la lana. Difícil. Por supuesto, en un 3 para 4. Vamos a ver… Pursa de allí, pero también. Empujad eso hacia allí. Empújalo. A ver, a lo mejor se puede levantar ya, ¿eh? ¿Dónde? Ojo, ojo, 3 contra 3. No, 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 escucha. Presiona lo primero, contra abajo. Vale. Espérame un segundo, que no tengo cable. Quiero dejar atrapados en este 3 para 3. Ahí ya. Ahora, ojo, ojo, no está mal, ¿eh? Hay que volver a hacerlo. No, hay que volver a hacerlo. Va a llegar el reveal por parte de la FATE, pero no ha visto a nadie. Cuidado. Tiene que seguir puseando Sentinets, pero el tiempo corre en su contra. Disparen a Sacy. Sí, es contra uno. No me lo creo. Ya está. Que tiene que intentar salvar el 1 para 3. Parece imposible. Lo busca. Recoge el abuelo. ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Joder, me he perdido toda la ronda! ¡No pasó nada! ¡Vamos! Oye, no puede ser, que se dejen de romper cosas. Vale, bien, bien. Y creo que vamos hacia B. Ellos han instarrotado, loco. Como Sacy tira el ulti y no nos dejen entrar. Bienvenido haciendo espacio. Muy importante. Ahora no tienes que morir, mini. Estás solo. Cuidado, cuidado. Muy bien. Bien. Hay que plantar, eh. 20 segundos. Hay que plantar, hay que plantar. Hostia. Bien la flash. Muy bueno. Cuidado. Hostia, cuidado. Planta, planta. Tranquilo, planta. Ha caído la noche. Confía en tu hermano. Ya. Alink, Alink, tío. Celsis lo ha hecho muy bien. Pero pues se lo ha imaginado. ¡Sí! Hostia, qué listo es Buu, eh. Me cago en la puta, eh. Tienes el bloqueo… Pero le ha dado el ulti de fate, la quitan la mitad de la vida y luego… Pero bueno, pero que te dé mocha de right click, da esa distancia, parece loco. Igual, vale, vale. El bloqueo, que es el primero en activarse… Vale, tenemos ulti y entramos en C. Y tenemos ulti de Paty también. Va a intentar expulsarlos. Hay rotación inmediata hasta cuatro jugadores ya en los aledaños de C. A ver qué tal. Nos van a dejar plantar, eh. Obviamente. Hostia, tirado a dos. Hostia. Hostia. Vale, vale. Sigue, 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 sigue. ¡Sigue! ¡No! Cuidado, cuidado. Hostia. No hagáis un fanplash. Vale, vale, vale. Minibus ha pirado. Está jugando de libro, eh. Minibus está jugando genial, tío. Minibus es uno de los mejores de… Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ya que venía aquí a disfrutar del país… Guay. ¿Tú tienes que hacer presa a ir ahí? Vaya cebollón que se acaba de plantar ahí en el site. A ver quién coge aire para meterse dentro. ¿Ves? Lo mata él. ¡Ja! Lo mata él. Quédate. 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 ¿Es un buen mando para este redis aquí? Con este combo y tal. Sí… Un 8-4, no. Un ácubico. Siete, cinco, 8-4. Ya… Bueno, más 8-4, yo creo. 8-4, igual. Sería bueno. Sí. Porque luego te meten pipas y estás perdido. ¡Vamos! Muy bien, eh. Hemos quitado las armas y se van a otra vez, no tienen dinero otra vez. Y recordamos que Sentinel ya ha pedido pausa. Tienen ulti de Killjoy, eh. Pero Celsi tiene ulti, eso te voy a decir. Está jugando Sentinel en un 4 para 5. Vamos a ver cómo quieren enfocarlo, porque están todos desde arriba. Todavía no lurkea a nadie. Quieren jugarlo juntitos los norteamericanos. Veremos si pueden encontrar la ronda. Pero el ciclo de utilidades es buenísimo de Letys, tío. Qué bien. No, 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 ya pueden. No pueden, no pueden. Vaya barrida, loco. ¿Diríais que si ganase, si perdiese Sentinel, podríamos poner un N.A. Miar Airport? ¡Volvete, volvete! Hombre, Miar estás seguro, vaya. Están a un partido, pero… Miar Airport. Pero me está dando la sensación… ¿Qué ronda se ha metido Sentinel en la bonus? ¿La primera? ¿La de Pipas? La de Pipas, es verdad. La de Pipas y la troleada de Letys. Han sobrevivido los 5, tienen 7.000 de pasta los 5. ¿Cómo castillan? En todo el side. Monster on the Luz. Y on the Luz, que va a minibull detrás de él. Para simplemente tomar el side, va a llegar el plante de… ¡Vale, bien, bien, bien! Que juega Sentinel. A ver qué… Bien, no. Bien, no, bien, no. Está Mufa. Tiene que jugar agro, tiene que jugar agro. Bien. Tiene que jugar agro, bien. Tiro de desfiladero rápidamente… A ver cómo zonea mía. Oh, la granada no la ha visto, tío. Bien, Paty. Se lo lleva por dente, pero es… ¡Qué caos! Ya, no están consiguiendo plantar, eh. Es muy difícil, están tirando mucha utility. No… Nice try. …entrada en C, que debería estar garantizada. Además, está jugando bastante lejos. Por lo cual, tampoco es que pueda hacer mucha oposición. Debería llegar el plante y al retake, que va a jugar. Sentires, como decían, están pingueando la zona. Saben que se encuentra por ahí, va a llegar el plante y al retake, como decíamos, que juegan los norteamericanos. Veamos a ver cómo lo quiere hacer John Qt. No me gusta tanto esta ulti, tío. A ver, tiene ulti spotter, eh. A mí sí me gusta la ulti viper. Alcanzado a tres de cuatro jugadores. Vienen al acecho. Y ahí estaba ese tormento para spotteros. Acaba con la vida de minibuy. Quedan en un tres para tres. Se han dicho que nos peinemos. Yes, Buu, Batitek. Van a intentar sacar esto a cualquier precio. Aprisionados, no escuchan nada y les vienen comiendo… Hello, how are you? All good, yeah. I'm sweating a bit, but I'm good. Se queda anclando como puede en medio del site. Tienta la suerte. Dispara, pero Celsis Colaudín acaba con el patito. ¡Uno, dos y tres! ¡Patitek! Spike está en C. La Spike se mantiene al otro del mapa… Ahora tienes info. Tres personas, ¿eh? Pero es fake. Es fake, es fake, es fake. Buu, cuidado. Algo bastante complicado. Está esperando, Buu. Tienes info tú también. Tiene que ser el que los mantenga. Va a poner el humo. Intentan entrar, disparan, pero no encuentran… 30 segundos. Van a ir bien. 30 segundos. El tiempo… Hostia, la Trojan se va a ver, eh. Es fake, es fake. Acaban entregando. Un retake, eh. Full retake. Full. Hostia, ha movido bien, eh. Sí, la verdad. Y el tirito de Pipa, además… …honesta un poco, ¿sabes? Confunde, eh. Qué raso, ¿no? Va a ser un 5 para 5. Va a ser un 5 para 5. La utilidad posicionada, la Spike ya plantada… Y se prepara Team Eretrix para salir con todo a cabalgar en esta ronda de pistonas. Rumba a manos de Zecken en busca de la información. Apertura rápida en cascada buscando colisión de Minibo. Presiona hasta CT. Ha localizado a un jugador. Ahí viene rápidamente Squirrel. 10 de la apertura. 5 en 1, 0, 2. Balos de pintura rápida para cascada. ¿Cuánto? Apertura junto con Minibo. Consigue una doble vaca. 2, nada. Hay que… Hay que… A veces… A veces… Hay que cambiar el retake que está hecho de base, porque si te tiran ese humo y alguien juega dentro, si no flasheas dentro, tiene tanta ventaja que yo creo que es mejor cambiar el retake de la flash por arriba y tirarlo a través del humo. Es que este rebute también, ojo, eh. Ah, eso no puede parar. O sea, tienes que acceder eso ahí. Está muerto. Joder, loco. Ahí no puedes estar. 5 para 4. Y no vas a avanzar más. Al retake jugará Timeretech. Ritech, que puede ser complicado con esta inferioridad numérica y no temiendo la Viper… Pero ahí no puedes estar, eh. Claro. Es que ese spawn sabe que te van a encontrar. Con un tío de raze estar ahí, esto. Tienes que tirarte hacia atrás y yéndote hacia el otro lado, no hacia la sasquina, tío. Y a este spawn nadie se lo espera nunca, tío. Es un coñazo. Llega también el TP. No, todavía no. Minibo que la busca. No lo va a matar. Bien. Está plantada para main. Eh, la podemos hacer, la podemos hacer, eh. Espera, espera. Es que hay mollis, tío. Ha caído el brasileño y tiene mollis. Que han gastado todos ya, creo, eh. Estamos sumo. Que quiere jugar agresivo. Esta Junkie está escondido. Si queda alguno es un mollis. No, el burro no me mola, eh. No, no. Ya, pero ¿qué haces? No sé, no puedes hacer otra cosa. Ha sido error de patio aquí. Ahora con Charmander podría buscar ese espacio y la información de tener… Charmander. ¿Qué coño de Charmander? No planta a Jon, ¿no? No, no planta a Jon. Está plantando la kill. Sí, está plantando… Sí, sí, sí. Para tener ulti se mata bien. No lo han visto, tío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos, Minibu. ¡Vamos, Minibu! ¡Hostia! ¡No! ¡Ostia! ¡No! Intenta saltar, evitar el daño. ¡No! ¡No! ¡Se la lleva por delante! De Ken se ha hecho la ronda. ¡Cuidado, Buu! ¡Cuidado, Buu! ¡A siete de vida, vamos! ¡Oh! ¡No pudo, no pudo, no pudo! Con la ulti se lo esperan. Se lo matan, eh. Se lo matan. Los encierran, los encierran. Los encierran. ¡Ay, qué bien! No puede, no puede. No puede, no puede. Joder, lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Muy buena micro. El ulti de Fate. Pero ¿dónde se te peor? No lo vi. Va a ser. El CT. ¡Oh! Tres para tres, winnable, eh. Tres para tres. El ulti de Killzone les da mucho espacio y el humo este… Pero lo han plantao. Y lo van a llegar a plantar, eh. Va a llegar el doble rebote por parte de Minibu, que quiere buscar el Ritek rápido. Va a temperar hacia atrás. Tenz reuniéndose con sus compañeros. Han plantado, todavía no. Lo había plantado Saz increíblemente, que ahora sí lo va a hacer. Y al Ritek. ¡Vale Rins! Rins, que mata a Ted. Cuidado que se lía. Buke asoma. Buke muere. Es un dos para dos. Sigue sonando la spike, pero la acaban de colocar. ¡Hay tiempo de sobra! Muy paciente, Minibu, eh. Igual provoca el error, eh, esto. Quiere jugarlo agresivo. Saz y Sensis jugando juntitos. Va a entrar Rins. Va a entrar Minibu. Están en la esquina. ¡Se lo imaginan! ¡No! ¡Qué bueno es! Es que… Bueno, 12-9 perdiendo las dos de Pipas y la bonus, tío. Es que vaya putada, loco. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que viene muy rápido! ¡Oh, lo que está detrás de él! ¡Oh, lo que está! ¡Oh, lo que está! Puede acabar aquí, eh. ¡Oh, lo que es! Rins está muy blow de vida. Párase para la siguiente. Investida por parte del conjunto norteamericano. Tres para cinco. Muy difícil. No hemos jugado para nada mal. Es que hemos hecho dos errores que nos han condicionado el partido, tío. Cuidado, Benji, que puede tener una posición privilegiada. Luego, no ganar ni una de Pipas, que eso, bueno, no es un error. No limpia la Benji, eh. Ah, pero es fake. Tienes que ser tu héroe. Está escondido. No sé si se lo imaginas. Es jodido, ¿no? Te van a limpiar. Es verdad. Sabe que tiene la ventaja numérica. Sabe que está dudando Heretics. ¡Sale la larga! ¡Qué bien! ¡Ay! Se llevaba dos. Se llevaba dos. Se llevaba dos. Había chances. Se llevaba dos. Que tiene que ser el héroe. Parece imposible, Ulises. Pero si Rins hace esto, te pago la mitad del viaje a los que invites, eh. Uno para cuatro. Primer partido oficial. Está duro, eh. También te digo. Está difícil. No te lo has jugado mucho, eh. No te lo has jugado, eh. La fe está… No, tío, pero… Sinceramente, espero que intente ganarla, tío. Yo he dicho que íbamos a ganar… Pero espero que la pueda ganar, tío. Yo he dicho que íbamos a ganar 2-1, eh. Este es el mapa piqueado de Sentix. El siguiente es el de Heretics. Y te digo una cosa. Si no llegamos a perder las dos de pipas, la bonus, el dos contra uno, no sé cuántas rondas así, el partido la ganábamos nosotros. Las balas de pintura que caerán en cualquier momento y cuando eso ocurra debería llegar la entrada. Va a ser finalmente… Se va a guardar el… ¡Qué bueno! Por guardársela. Por guardarse la granada. Por guardársela. Venga, por listo. Es la rumba la que quería caer. Muy buen shock. ¡Qué buen shock! Mucho daño. Y es que esta defensa de Heretics… Vamos, vamos, vamos. Cuidado con la granada ahora. Cuidado con la granada, chicos. ¡La granada! No, no se estoy premiando… No, la granada ha hecho destrozo, eh. Muy bien, Miniboo. Menos van a tener reflejos para salirse del bolo, eh. El bolo de Cayo mete un huevo, cabrón. Así es de vida, Celsis va. No nada, Patti. No, no nada. No, nada. El fragmento rápido para aislar el duelo. Buque come rápidamente y acaba… ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Let's go, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! … que viene buscando información. Aperatura del lado zurdo. A ver, tienes una guardia en una post. Ay, no. Ay, no. Pero Miniboo se revuelve y consigue acabar con él. Tres para cuatro, complicado. Tent que retrocede mientras Miniboo ya… Vale, el humo es muy bueno, eh. ¡El humo es muy bueno, Miniboo! ¡Loooo! No te calientes, loco. … que viene desde Market, ha roto la baliza. Dispara al azar, no consigue alcanzar. ¡Bien! ¡Vamos! Tío, hay que relajarse un poquito, eh. No, no. Miniboo se ha la ido a la olla. Con los dos balones de Miniboo. Quiero ver la repe. Malo, que ahora tenemos a 20. Van a entrar, van a entrar. Debo hacer a la iBoo. Debo hacer a la iBoo. ¡Uh, uh, uh! ¡Va a entrar hacia afuera! ¡Va a entrar hacia adentro! Hostia, ha dejado a Rias tocadísimo, eh. ¡Llega el placer por parte de Saci! ¡Cuidado ahora con los hongdas por parte de Soba! Intenta jugar a un S.O.C. Siempre juega entre los humos, tío, va. Ah, va, va. Drone el dron. Aquí hay que dronear, eh. ¿Tenemos dron? Sí. Miniboo, que puede llegar desde el medio, pero John Kioté, que va a mirar la espalda. Sigue jugando agresivo. ¡Muy a bola! ¡Muy a bola! ¡Muy a bola! ¡Muy a bola! Tiene que jugar al Retaker Etics en un 4 para 5. A ver cómo lo pueden hacer. Miniboo ya se incorpora con ellos. Lo hace desde marketing. Dispone de definitiva. Risa aguantando como puede la parte posterior. Cuando vemos rápidamente como Miniboo. Cuatro para cuando se revuelve. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Saca la segunda! ¡Sí, hace! Cuidado, que la bomba siempre está plantada en el ángulo este de mierda. En un 1 para 4. Saca la primera. La segunda llega. No me la puedo creer. ¡Se queda sin munición! ¡Aguanta! Mi nivel de Firenze está muy habilitado. ¡No me la puedo creer! ¡No me la puedo creer! La defusa, la defusa, la defusa. Le da tiempo, creo, eh. ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Qué bien lo ha hecho Rienza ahí apoyando a Buu, eh! Y el control de mapa que tenemos es espectacular. Con Benji busheado, el cable en market y el cable en medio. Podemos estar cuatro, tíos en A. Como vaya hacia Main. Y es que ha llegado… ¡Tú! ¡Calladito! El duelo de Jon ahora mismo con Benji… Aquí no habla nadie. Si Jon decide ir para Main… Es que cambia la ronda es… ¿Hacia dónde va a ir Benji ahora? Eso cambia la ronda. ¿Hacia dónde va Jon? Jon se va a quedar ahí, yo creo. Pero van a ejecutar en este preciso instante en esa idea. Un aplauso. Ha sido una absoluta maravilla. Ten que conquistar el espacio. Pero vemos cómo está Minibu resistiendo el otro rebote… ¡Buena Buu! ¡Buena Buu! Tiempo, chicos, 20 segundos. Está haciendo muy bien Minibu, eh. Atrás… Lo ha cagueado algo. Oh, el cable, el cable. Se ha copiado el cable. Vale, estaba flipando. … el ángulo por completo. Retrocede 15 segundos. ¡Ay, ay! No me quites a Minibu, no me quites a Minibu. ¡No! ¡Buena Flash! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No plantas, no plantas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, Heretics! ¡Qué bien, eh! ¡Let's go! Esto es un baño, de momento es un baño. Minibu es una de tiempo ahí, a Holder, a Tens y a… Sí, sí, sí. Sí, sí. Próxima Masters Madrid… También te digo una cosa. … nos acercan mucho al público. No se oye el micro. No se oye el micro. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Están gastando utilidad! ¡Bien, bien! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Me recuerdas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Dannos kills! ¡Regalen el partido! 6-0. Bueno, espera, espera. Ya. No, no, 6-0, 6-0. Ya lo digo yo por ti. He enseñado tu mufas. Cuatro contra uno. Solo Safi con vida. Tira a Squerox, Squerox por un lado. Pero ni Squerox, ni Squerox. Lo tienen encerrado. ¡Ay, ay, ay! ¡Yay! ¡Venga, a dormir! Ahí está. Tiene que ser el héroe. Llega la ulti también por parte de Tenzo. Se lo va a encontrar. El 10 que entra. 1-way colocado por parte de Tenzo. Vale. No lo ha dado, no lo ha dicho, eh. Está plantando el brasileño. Tiene que llegar en el fragmento. ¡Ay! ¡Ay! El plante que llega al retake que juega Team Eretix. ¡Ay, Sequel! ¡Ay! Ha tirado el ulti para romper el cable, tío. Llega a 20-fence. ¡Pone otra! ¡Sacique acaba con él! Tres para cinco. Se puede hacer, va. Sigue sonando la spike. Y veremos cómo quieren jugar. Están todos en main ahora, tío. Esa es la típica ronda que se puede hacer, va. Está plantada con el ángulo ese feo. Vamos. Toquen la spike. La granada es dura. La granada de Zecken es durísima, tío. Y la cámara. Le quiere buscar el duelo. No lo va a encontrar. Se salta la cámara. Otra para tres. Vamos. ¡Vamos! ¡Ríeens! ¡Vamos, Ríeens! ¡Vamos, Ríeens! ¡No! Lo ha visto. Mi tag todavía no llega. Doble chachelet. ¡Oye! Qué bien la jugada. ¡Sequel! La jugada bien, la jugada bien. ¡Cabrón! Aquí también juegan, pero lo mejor que podría pasar es perder una ronda, que mueran los cinco y ganar la ronda de ahora. Porque eso es literalmente ese 9-1, el bonus. Si la fallas… Claro, te da la info, la flash del Geekosin. Van a entrar con ulti de… Cuidado, Benji. Cuidado, Benji, por favor. ¿Quién dispone de ese cierratelones? Podría utilizarlo para garantizar el espacio una vez más. ¡Ahí viene! ¡Cierratelones! ¡Eh! Ha fallado, ha fallado. ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También acaba González! Cuatro para dos, va. No se puede trolear. Está John a 20 de vida. La spike va a quedar situada. Es un dos para cuatro. Muy difícil. Está fallando Wilties. Puede llegar la séptima para Eretics. Podría llegar el 7-1-8. Estamos jugando además por parejas. Estamos jugando Guche ahora. Hurto neuronal por parte de Benji Fisi. Sabe exactamente dónde están. Y con esa información que tiene que jugar, también llega el cuchillo. ¡Qué buen estúdio! ¡Qué buen estúdio! ¡Qué buen estúdio! ¡Qué buen estúdio! ¡Ojalá se oiga Brasil! ¡Vaya calidad de juego, eh! Hostia, si plantan Brasil, ojo, eh. Ahora por lo que… Ahora la eco. Sería un poco rolete. No, no, no. A mí me encantaría. Ahora van a eco, pero han plantado. Por lo tanto, tienen 2.500, más o menos. Dite que aquí tiene que… No me jodas. ¿Sabes qué me da la sensación de que las runas anteriores se han colado dos por medio? Sí. Estaba un poquito en la call de que por medio… Ahora mismo va a salir el duelo. Entonces, tradeamos, por favor. No, no solo… ¡Joder! Se cuelan por detrás. Jolidísimo Benji, eh. ¡Corre, corre hacia Main! ¡Qué buenas cages! Sí, 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 qué bueno es Benji, eh. Oye, buenísimo Benji, cabrón. Lo ha jugado de libro. Vale. Yo me la jugaba. Yo me la jugaba. Tronea para base y me la jugaba. Está escondido en backside. El bueno de… ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Y Rins, que tiene que ser el héroe, lo va a buscar, pero Tens… Que acaba cerrando… Joder. Ha jugado de libro, pero tiene mal timing en lo que hay. Jodas, cabrón. El cable no era malo, eh. Pero lo sabemos, eh. Es que mira Benji. Es decir, lo puedes no saber, pero mira Benji y abu. Tienes en medio. Tienes en medio. Muy bien. Muy buenas noticias para la defensa. Viene el humo, ¿eh? Tienes tú. Buen apoyo, buen apoyo, coño. Va. Ahora estamos jugando bien. Ahora. Hemos vuelto, va. Y la rotación esta hacia B es muy buena de Minibu también, eh. Tiene toda la info de que están locos en marketing, además. Toda la ruta está siendo muy buena por nuestra parte. Van a hacer un crossfire. Van a hacer un crossfire. Lo había comido, era importante. Bien. Lo va a demostrar. Va a llegar el plante por parte de Wingman. Cuidado, no le quieran asomar. Llega el mo… ¡Bien! ¡Vamos! Ha plantado Wingman. Ha sido increíble la ronda, eh. Un rocotudo podría decirse, eh. ¡Exactamente! ¡Vamos! Increíble, joder. ¡Vamos! Importantísimo. Muy bien, sí. El plante siendo efectuado por el hermano mayor. El pequeño se encarga de resguardarlo. Solo la granada de Tekken. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué va a hacer? Electro rebote de control Minibu que avanza. ¿Qué hace? Y ahora regatea para escapar. No le han alcanzado. Ah, se va. Ay, la que ya… Hostia, la Keisha era buena, eh. Espera, espera. Esta es para que jugase agro. Pero está en la casa ahí siempre. Sí, sí, sí. Esta es buena, eh. Ante el conjunto de Sentine Skamaga, llega el Shotar el primero. La quitan, chicos. La quitan. Tienes arrow. Tienes arrow. Tienes arrow. Tienes arrow. Tienes arrow. Que la chucla. Sí, señor, tío. Que la chucla, que la chucla. Vale, bien. Es que… Bien. Cuidado, cuidado. Solo queda… ¡Oh! Qué roma. Buena ronda, eh. Qué roto está ese plante, eh. Ese plante está rotísimo. Es lo que te decía antes. Pero Team Eretix, que ya tiene el control del sidebar… Cuidado ahora con la flash de… Se preparan para ello. El plante todavía no ha llegado. Está preparado el Kello para tirar la granada aquí. Le va a caer a los flash. … para que no puedan comer las flashes muy rápido por parte de Celsis. Ay, pero es el combo de las flashes. ¡Ay, mí se ha colado! ¡Qué bien, Patti! ¡Oh, joder! ¡No, no, no! ¡Molo, mol, mol! ¡Acabado con Celsis en el intercambio! Sí, sí, sí. Ay, Patti, no pasa nada. No pasa nada. Está bien, está bien. Se quedan en una igualdad… Es el plante este de mierda, eh. Lo vamos a hacer. Hostia. Ha matado el bicho. Ha matado el bicho. Nada. Le cuelen. Tienta la suerte, come Sassy… No, 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 no. No, no, no. Aguanta como puede. Trae a las tantas posando. Tiene que acabar con el pero… Sampi, finalmente. Se han movido. Se han movido muy bien. Es bueno bonus. Sí, es bueno. Vamos a hacer agro en sete. … jugando con el cable a la espalda, Minta Reigns. ¡Saca el fútbol! ¡No! No consigue golpear al jugador. Oye, bien, bien, bien. Tagueó a uno, eh. Tagueó a John. Vale, le da tiempo a esconderse, creo. Sí, sí, sí. … para sacar esto delante. Rumbo por delante. Baliza de reconocimiento… Buena, Patti. Buen stun. Qué bien, stun. Qué buen stun. ¡Vamos! ¡Qué gelaneón! ¡Vamos! ¡Hostia! Solo quedas chacin con vida. ¡Oh, lo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Se hace! De todas formas, esta ronda es complicada, porque el ulti de Reigns y el tiempo que nos queda… Estamos siendo donde están todos. Tienen toda la info. Sacista ha pusiado en A. Y van a ver cuatro con ulti de Reigns. Si el Drone se posiciona hacia alguien, espérate que hay dos mirando a A. Ya está. ¿Qué hace? ¡Bien! ¡Oh! Está jugando fatal, eh. Sigue siendo un cuatro para tres. ¡Vamos arriba! Venga al duelo. Ya está. Se están quedando contra las cuerdas. Tekken y Sazi tienen que hacer un final. Buena flash, chaval. No puede jugar, eh. No juega, eh. Joder, me cae la flecha, me cae la piña, me cae la puta flash. Hostia, me llevo a uno. Hostia, no me jodas. No, no, no. Pero es muy difícil. Muy difícil la ronda para ellos, eh. El flash de guarro. El flash de guarro. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¡Vamos! ¡Qué bien, Benji! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡1 a 1! ¡Vamos! ¡Qué bien, Benji, tío! Jobs not done. Qué calmado, eh. Vamos a ver la sonrisa de Pati ahora. Vamos a ver la sonrisa de Pati ahora, eh. Esto es una estándar de manual. Eso sí, buscando información, cuidado con esa baliza de reconocimiento, porque no ha espoteado absolutamente nadie. Se encuentran dos jugadores que estaban tras esa cocina. Tenemos todo el control de baños. Precisamente ahora podrían ejercer presión. Van a entrar en B. Y la rotación es muy lenta y el TP no está en B, así que a lo mejor jugamos al retake. Tiene toda la pinta. Me gustaría jugar al retake, la verdad. No puedes jugar al retake con la posición en la que está Pati. No puedes hacer unos trades que no permitan… ¡Bien! Vale, vale, ahora sí al retake. Muy bien. Cuidado ahora, eh. Importante este kill. El cuchillo que va a revelar mínimo uno. Intentan, intentan plantar dedos de la ventana. Vamos a saltar de hookah. Vaya huevos. Quiere jugarlo con tranquilidad, Sentinence, pero tiene 15 segundos en el marcador. Vamos a ir ahora. La flash, salimos juntos, tradeamos. Muy bien. ¡Bien! Solo queda vivo Ted, que tiene que ser el héroe. Cinco segundos le queda. ¡Vamos! Era muy difícil para Ted. Qué bien. ¡Let's go! Ha sido increíble. Tiene un juego muy bien, eh. Mibu tiene la mitad de la ronda aquí. Tiene flash, Mibu. Cambia de arma con el… Eso es. Vale, te vas hacia atrás. Muy bien. La rueda es buena. Intenta entrar Mibu dentro del humo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! Increíble. Vamos, chicos, va. ¡Vamos! Puedes recoger la espectra, es Mibu ahora. O sea, que tienen cuatro armas. Cuatro en hookah. Sin moverse, en plan espía. Una traición para ellos. Aguanta aquí. Localiza en hookah. Vale. Cuidado, cuidado. Tepe, tepe, tepe. Oh, tío. Cinco para cuatro. Vintaja en América. Le gusta nada. Va a ser efectuado para un Sentines que ahora conquista este CTB. Otra vez igual. No ha hecho daño, tío. Hay 260 de vida. Veremos cómo quiere hacerlo. Utiliza la utilidad… ¡Hola! El combo de shock d'Armoli. ¡No me lo creo! ¡Vamos! Hostia puta, loco. Pequeña langosta. Que a Sentines lo quieren enviar. Una boya. Hostia, vaya… Vaya line-up, cabrón. Llegaba en line-up. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! Ya… Ya me… Ya me rodeía. ¡Cómo ha sido, cabrón! Quiero la repetición. Quiero la repetición. El humo de la Viper que impide que puedan mirar y van a coger el orbe que va a acercarles a la definitiva… Tenemos un map-pool muy amplio. La verdad que sí. También el Pozo de la Víbora quiere entrar… ¡Le cancela y lo mata! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué locura, cabrón! Escúchame, están fuera, eh. Es un error estúpido el meterte con un alti de raze contra un quello, eh. Y además habían visto al quello. No, no. Y aparte, Benji con la ulti guarra que tiene que pusear como un animal. Pero qué troleada, qué flipas. Sabes que el quello está en A. Es decir, están fuera, eh. Entra en larga de B, eh. Cuidado que todavía podemos tropear la ronda. Tenemos el… Tenemos el TP. El TP de Yoru. Somos tres en B ahora. Das la info, se tira TP y levantamos el muro. Arrow encima. Flash de Yoru para que no rompan el Arrow. Allá va. Allá va. Uno. Dos. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué facilito! ¡Let's go! 5-1, cabrón. Cómo no pidas pausa, GG. No le gusta que abren de Sotula, eh. Para Sentinels, tiene que anotar aquí o si le puede complicar mucho el partido. ¿Ese TP? El TP de Miniboo que mete un poco de presidencia… ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Qué animal! ¡Usted es culpable! ¡Esto es culpable! ¡Esto es culpable! Lo malo es que no han gastado ultis para hacer esto. Vamos para el plante. Desde arriba. Todavía no planta. A ver, ulti de Junk QT… Y ya está arriba, ¿no? Hay que intentar matar todos los que podamos. Ah, pero con un Operator… ¡Fuck! Le van a hacer doble pick y no puede hacer nada. ¡Vamos, Boo! ¡Vamos, Boo! ¡Vamos, Boo! ¡Oh, la ha hecho bien, tío! ¡Qué buena! ¡Esto lo compensa! Lo ha visto, pero lo va a jugar safe, porque es un buen jugador. Muy buena ronda por parte de Sentinels… ¡He cambiado el ritmo! ¡Sent City! ¡Nos la va a pelar el Yoro ahora, tío! Hay una cosa que me está preocupando y es que nos maten todo el rato antes de que entren por corta, tío. O jugamos con MiniBoo con la Operator en A, o por favor… ¡Cuidado con el entry! … el trabajo concreto para poderlos detener… Ha sido una ronda, ¿no? Realmente. Ha habido otra que ha muerto Rience en Heaven. ¿No os acuerdas? Ah, ya. Sí, es verdad. Que ha venido la Viper. Ha venido Jong y le ha hecho el duelo ahí desde corta. Aquí palpo solo yo, dice Rachel. Y cuidado con esta ronda. No, MiniBoo. Ya. No se lo esperen aquí, yo creo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Carmen! Espera, espera, espera. Oh… Han hecho refractive. Está jugando sin respeto ahora Zeken, ¿eh? Sí. Van a pushear Backset con Flash de Gecko, creo. Tiene toda pinta, sí. Tienen un ciclo de ulti muy bueno. Y tiene encima de Celsis. Es buenísima, ¿eh? Es rápido, eso es. El Reiter rápido tiene que hacer. Cuatro para cuatro contra el Pozo de la Viva. Se va para corto a tirar el Moli, Celsis, ¿eh? Oh, qué lástima. Tiene ulti ahora. No sé si el Operator no se esté saliendo tan bien. Oh, Dios. Yo jugaría sin Operator, ¿eh? Yo también. No creo que contra lo que está haciendo Sentinel este sirva tanto. ¿Eh? No, Rience. Dos para uno. Es imposible. Tiene muy poca vida. ¡Qué buena Rience! ¡Vamos! ¡No creo, no! ¡No creo, no! ¡No creo, no! ¡Ah! Así le da mucha gana la ronda. Qué locura. Si ganas uno pa tres, cuatro, flipas. Cabrón, casi gana la ronda, loco. Coño, pero si hizo eso, ¿qué hago? Una mamabilis. Porque no hizo eso y lo hizo el gesto. Hizo el gesto. Hombre, claro, no. Si te parece, le va a agarrar el pantalón al otro. La mina es una barbaridad. Acaban con la vida de Bo. Tiene que retirarse a su hermano, que se ha quedado 38 puntos de vida. El mínimo no puede sacar Guardian. Tiene que jugar a un retake en el que parece que va a ser muy complicado, Ulises. Este retake es imposible. Es que la Pausa ha medido muy bien. El cambio de ritmo, tío. El cambio de ritmo, tío, del partido. Junki Uti ya está incorporándose. 50 a su espalda. Llega a la definitiva, consigue dejarlo bloqueado. No jodas. ¿Tenemos que meter esta ronda? Sí. Al marcado recorta… Pero tenéis equilibrio. Con el cuchillo que llega a la entrada… Cuchillo… Cuchillo… La punta de lanza… Se tepia hacia lámparas… No va a encontrar a nadie… Qué huevos tiene, ¿no? Esa es la copia… El flor es buenísimo. Hostia, sé que… No, no, no. ¡Bien! No tenía tiempo, igualmente. ¡Bien! Qué buen apoyo de Paki. Qué buen re-fraz. Que le había dado a dos. Pero todavía no ha llegado el planté. El… El aire es muy grande, es gigante. Buena flash y se mete el cabrón, eh. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! Y han gastado ulti, eh. Lo sabemos, ¿no? Está tocado. A chuparla. La ronda es nuestra, eh. Sí, 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 sí. Y además, es muy buena situación de bonus, porque tenemos cuatro armas, eh, que salvamos. A ver, cuidado. Me da con el calvo. Que ha matado ya uno. Es que instantáneo, eh. Vale, bueno, ya está bien. Tres armas también está bien. Tres armas también está bien. Tres armas también está bien. Tres armas y la ulti de Tenz. Y la ulti de Tenz. Ya, pero también te digo, ellos es la única Phantom que han comprado, eh. Todos los demás eran bulldogs. Ellos tenían mierda. Claro, era la bonus. Por eso te digo. Aquí huele a tú, eh. Tiene que estar comiendo proteína. Exactamente la misma. Lo tiene que detectar. ¡Vamos, vamos! ¡Qué bien! Cuidado. Vale, vale, vale. ¡Vamos! ¡Cómo lo hemos leído, coño! ¡Let's go! O sea, se han hecho exactamente lo mismo. La ronda de divas se han hecho, sí. Habría que traer un medidor de decibelios para entender a qué volumen habla Star. Es heavy, eh. Cuando el cabrón grita… De nuevo… Los dos mismos de la última ronda tratarán doblar un milagro en dos para cuatro. Y esta está ganada. Esta está ganada, Chils. Como vengan larga por detrás… Están viendo larga por detrás, Mixer. ¡Cállate la boca, joder! Se tepean, se tepean. No nos tepeamos. Hostia. Vale, no, no, Juca. Uno está Juca, Chils. El de Juca te lo esperas siempre. Ha troleao. De locos. Larga, no. Está haciendo ruido. Se comió el ajo pensando que era el papá. Sí, se lo espera, sí. Duelo que saca a Sassi al fronte. Acaba con la vida de Rensi… Sí, sí, ya sabemos dónde están los dos. ¿Tres de dos? A uno de vida. Le va a atravesar. No lo mata, no lo mata. Ay… Le va a atravesar de izquierda. No lo mata, no lo mata. No saben dónde está. El perro lo mata, eh. El perro lo mata, fuck. Se lo rompen bien. No lo ha visto, ¿no? No lo ha visto, no. Porque lo habrían atravesado ya. Sí, sí, lo habían matado. Ay, no. La flash… No, animal. Que te matan. Vamos, qué bueno. Qué bien aprovechado. ¡Vamos! Ocho, 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 ocho. Oye… Hay buen viaje internacional. Tenemos side gratis, prácticamente. Podemos encerrar a los de hookah. Se meten dentro de la zona de la… Quiere intentar llegar… ¿Quién es este pinchino? Hostia, pinchista… Hostia… ¿Qué vamos a hacer? Parece que ganar Zete. Si aguantan largas, están de locos. Si ayudan a Benji, están muy bien. Creo que no le van a ayudar. Sí, le está mirando Buu, ¿no? Es Buu. Sí, está Buu con él. Oh… Hostia… No… No le da nada. No le da nada. No le da nada. No sé cómo, no le da buena vida. Y la da second. Un tick. La flash es buenísima, eh. Vamos, vamos, mini Buu, vamos. El tiempo corre, el tiempo corre. No. Lástima. Qué lástima, Nt, Nt, Nt. ¿Shokta? No le va. ¡Joder! Se la va a quitar finalmente en la cara. Tengo que ir, chao. Ahora. Los dobles dígitos para el marcador de Sentinel. Qué peligroso. Qué peligroso. Qué peligroso. Dejado a Benji a 12, cabrón. Hostia, loco. Tengo que decirlo. Vale, bien. Hemos matado a Zekia, nada más. Sí, sí, nos hemos cargado al mejor. Va, 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 va. No tenemos cura. Un poquito, eh. Mientras dos jugadores están dentro del pozo de la víbora. En un cinco para cuatro temible. Buu pivotando, aguantando dentro de Smoke. Quiere asustar a aquel que se quiera meter dentro. Al contacto de Reigns, podría tener respuesta. Doble flash localiza. Le comen a Reigns. Muy bien. Muy bien. El humo de… La jugueta. Perfecto, Buu. Celsis con una doble en uno para tres. Va a intentar sacarlo adelante con… ¡Bien! ¡Bien! Le ha jugado Buu de película, tío. El humo de Celsis es troleada, eh. Sí, sí, sí. El humo de Celsis ha dado la ronda prácticamente. Claro, tú date cuenta que ni le ha sacado ni Greco ni Sky. ¡Uf! Hay tres embeitos en hooker. Cuidado. Está haciendo Buu ahí. No, 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 no. Lo he soñado. Lo prometo. Lo prometo. Lo he soñado. ¡Avanza, Minibu! ¡Avanza, Minibu! ¡No me lo puedo creer! Creo que se la está intentando colar rápidamente. ¿Qué pasa con Buu, no? No entiendo. La copia ya ha pasado. Minibu aparece y rápidamente acaba contento. Pues bastante ha hecho. Ah, Buu está esperando el push. 4 para 4. Vemos ya cómo se prepara. El conjunto de Sentinels todavía tiene el control de hooker. Y aquí es la clave. Pero no te pongas ahí, por favor. Ahí va Buu por la espalda. No sé si lo imaginan. Tiran un pájaro y lo van a ver. Joder, ha pillado a Buu, tío. Es un 4 para 4. Benji y Patitek… Están esperando a que llegue Zeken, que llega tardísimo. Y tiene la ulti. Es bueno el drone para espotear a uno de ellos. Vamos a ver cómo lo quieren jugar. Están bien mirando. ¡Qué bueno, Pati! ¡Let's go! A guardar, ¿no? A guardar, a guardar, a guardar. 11, 11. ¿Van a guardar? Claro, claro. Ahí no te puedes meter. Aquí va a ser la ulti. Aquí va a ser la ulti. Porque tienes tres armas. Porque tienes que volar. Porque tienes que volar. Ah… A no ser… Ah… Bueno, tienes tres armas. Pero no le importa. El objetivo es quitar armas. Era buenísimo si los matábamos. O sea… ¿Dónde va? Bien… ¿Cómo decirlo? Bien anticipado para que no tienen la ulti. Seiken, eh. La rápida… La rápida… La rápida que lo quieren hacer, eh. Cuidado que va a llegar también la ulti. ¡Site! 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 ¡No! Se matan todos… Cuidado, eh. Si matan a uno y resean, cuidado, eh. Solo hay que limpiar a Jon ahora, eh. No, no. Jon está haciendo la legendaria aquí, eh. No, no. No, no. Hay que decirlo. Es complicado para el Eretix. Cruza el smoke. Se mete justo in between, aguantando con calma tras el smoke. En la apertura, Rien ya lo ha localizado… Se ha cagao. ¡Oh! ¡Vale! ¡Zeken es un amigo! ¡Zeken es un amigo! ¡Zeken es un amigo! ¡Zeken es un amigo! Apertura de Celsis, que acaba con Rien. Se queda solo en un 1 para 2. Tiene la spike, retrocede, pero le caza a Zeken, que acaba con él. Joder, tío. Hostias. Eso mentalmente lo hubiera matado, eh. El plan va a ser efectuado. Me hacen la heroica. Tú me compro la camiseta después de este partido. Va, va, va. La pueden hacer, eh. Los cinco desde base. Rien es el mejor ahora mismo del partido, junto con Minibu. O sea, Rien la puede hacer, va. No les digas que estás aquí, loco. Va, va, va. Confía en Twain. Confía en Twain. Hostia, los ha reventado. Está localizado. Va a cruzar por el borde del Moli. Oh, qué pena, tío. 31 de vida. Tiene muchas dudas. Pero parece que esto se va a acabar aquí. Joder, loco. Joder, loco. Joder, loco. Partidazo, eh. Lástima, pero partidazo, tío. Ha estado hiper close. Pero, tío, no jodas, cabrón. Qué putada, loco. Para ellos.